muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial todo lo que es el comienzo de tower of fantasy que hoy precisamente ha hecho el lanzamiento mundial así que me ha comentado que todos los españoles porque está en inglés yo si ya estaba leyendo el español de fucking madre dio porque está en inglés loco está en inglés loco idioma loco español loco español volumen principal más bajo crack que me va a dejar sordo maquinón música de fondo música un poquito menos ahí está no quiero música vamos a ver vamos a terminar de configurar todo esto no me ha dado en mismas pantallas con watch hay un número de 15 vale vamos a suavizar 60 fps ajustes de pantallas balanceado vale no quiero no quiero sobrecargar esto vamos a 4k como siempre y y servidor europa y me han comentado la gente en europa gente en europa entra en cosmos vale los españoles van tan como vamos a ver si me dejan entrar posicionado en espera tiempo de esperanza vamos a entrar en cualquier servidor ahora mismo no creo yo que no creo yo para que lo pone para que lo pone en verde para que lo pone en verde si no está para entrar vale vamos a entrar alguno aleluya yo sabía que iba a ser un evento o un lanzamiento brutal pero no sabía que que iba a ser una tal locura querías verme mi señor y 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 nosotros somos nómadas y por lo visto los bichos esos son aberrantes no vamos a ver ah no y o y y y y y y y Sí, señor. Claro, escribo el nombre de Novada. Hombre, el Cephyrox. Ahí está. Let's go. Me podéis agregar de amigo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a ver... En principio, como se puede jugar también en el móvil, voy a estar probablemente dándole y si tiene algún pase de batalla voy a intentar hacerlo. Pero... Para quien no lo sepa, es un RPG M-Morph mundo abierto tipo Genshin Impact. Y vamos a ver básicamente qué es lo que trae, qué es lo que nos ofrece, cómo es la jugabilidad, si se puede jugar bien. Vamos a ver el tutorial. Esperemos que nos haya... Le he bajado un poquito la calidad. Vale, la F, tío. Tengo que cambiar esos botones. Tengo que cambiar los controles. Además, mi personaje no era este, tío. Yo tengo un personaje... ...molón creado. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Vale, el 1 es la habilidad. Uh, me gusta. Me gusta. Escalo por la pared. Puedes ir pulsando el espacio para ir saltando. Vale, aquí hay un loot. Si hago lo parto, no. La F. No me gusta, tío. Tengo que cambiar a la E, tío. Tengo que cambiar a la E. Obtuviste un núcleo, ok. Voy a cambiar ahora mismo los ajustes. Escape. Hola. Crack, escape. ¡Ah, escape! No puedo. ¡Ah! Lo puedo ahora mismo. Vale, voy a seguir con esto. El escape ahora mismo no me deja pulsarlo. No sé por qué motivo. Vale, empujar. Empujar que realmente es atacar. La traducción no está muy... Vale, el botón secundario es la esquiva. Todo es empujar. No estoy entendiendo. Vale. Estuvo cerca, no pensé que el grandote me seguiría. Vale. Vale, el botón secundario es esquivar. Perfecto. Espacio, saltar. Y el primario es atacar. ¿Esto puedo atacarlo? Vale, es como un loot, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Pero no me da nada, ¿no? Ah, vale. Un cristal solo. Vale. Vale, perfecto. Muchos armas elementales para atacar. Puedes abrir el mecanismo. Vale. Ok. Aberrantes. Uh, ese pide de donde va, loco. Vale, ¿qué tiempo tiene de delay? De cooldown, perdón. Con el A1. Uy, hostia. Este arma revienta, ¿eh? Vale, tiene... 10 segundos más o menos, ¿no? Vamos a verlo. Sí, tiene 10 segundos de cooldown. La primera habilidad. Vale. Vale, tenemos doble salto. La F, tío. Vale. Vale. Perfecto. Me está sorprendiendo. Para empezar los ataques y tal... Me gusta, me gusta. Gente, si os está gustando el video, le podéis dar a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis. Fuera parte de agregarme como amigo y fuera parte de uniros a... Yo voy a intentar unirme a Cosmos, ¿vale? Al servidor que me han dicho que ahí van todos los españoles. Pero ahora mismo, si quería grabar el gameplay o los primeros pasos y tal, la única opción era meterme en el primer servidor que cayera, ¿vale? Y en este, pues, nos han dejado entrar del tirón. Así que, ok. Esperemos que ahora no nos deje fuera, ¿vale? Se ha quedado ahí el 90% cargando. Hola. Audio ahí. Vale. Perfecto. No nos ha dejado tirados. Su ritmo que haría que os estable. Lo peor ya pasó. Ojo, que los servidores están hasta arriba. Pero es que lleva... El juego lleva fuera... El juego lleva fuera... Ya... 5 o 6 horas por lo menos, ¿eh? O 7 horas, ¿eh? 7 o 8 horas lleva fuera, ¿eh? Y los servidores todavía están hasta arriba. Shirley, enfermera en prácticas. Puede verme. El supresor, no sé qué es eso, tío. Bueno, ya... Vale, ya empezamos a poder hablar con gente. Reemplazamos el supresor con una nueva unidad de energía. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. ¿Quiénes son ustedes? He estado fuera todo el día. Pensé que estabas... Sí, yo soy sexo, hermano. Estoy a cargo de este refugio. ¿Ustedes me salvaron? Claro, te encontramos intenciente detrás de refugio. Tu supresión estaba descargado. Así que te trajimos aquí y lo reparamos. Este es el refugio de Astra. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hacía en la montaña por tu cuenta? No lo sé, no lo recuerdo. Esta persona estaba herida y está inconsciente de la montaña. Debió perderse buscando chatarra. ¿Buscaras chatarra? ¿Qué más? Los aberrantes crearon un nido de cemento de máquina. Puedes tener suerte de que te encontraron con vida. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes tus recuerdos. ¿Vale? Deberías sacarte... Te vendrá bien. Shirley te llevará a conocer a Celine. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? ¿Puedo ver algo más? ¿H? ¿Mostrar how? ¿Qué es? Mantén... Y muévete. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! Mi arma. Vale, esto es... Esto es Tower Fantasy, ¿verdad? Vivimos aquí desde que éramos muy pequeños. No había mucha gente en esta época. Cada uno puso un granito de enero para construir este lugar. ¿Eh? Señorita Zedin está lista. ¿What the fuck? ¡Oh, me encanta el personaje mortal! Mi asistente la encontró en una de las ruinas. Pero su modelo de lingüística no anda muy bien, así que habla raro a veces. Lo siento, haré todo lo posible para que mi habla sea inteligente. ¡Oh, me encanta! Lo hace muy bien, mía. Venga, conmigo, por favor. No deberíamos hacer esperar a la señorita Zedin. ¡Oh, qué idiota! Vale, misión completada. Un momentito, un momentito, un momentito. Vale, subo de nivel. No. No conozco el refugio de Astro Zedin y me llevaron inconsciente hasta aquí. Tampoco recuerdo nada, ¿vale? Vale, subo de nivel. Nivel 2. Pero necesito... Vale, ahora sí. Ajustes, controles. Me gustaría ver los controles, por favor. No, es controles, vale. La es arma 1. La es arma 1, tío. Bueno, vamos a esperar entonces. Vamos a esperar a ver todos los controles. Elige el modo que prefieras. Para esquivar, activa correr. Carrera automática. ¿What? Carrera automática. Correr automáticamente al moverte. Elige el modo que prefieras. Al esquivar, para activar el correr. No, correr de manera automática. Cúrsate para la siguiente misión. Zedin está aquí. Hola, Zedin. Me gustaría hablar conmigo, claro. Me encantaría. A ver si llega a Shirley. Así que tú eres quien rescatarán allí fuera. Estoy aquí para... No parece ser mayor que Shirley. El mundo exterior no debe de haber sido amable contigo. Zedin. Ya tengo de ayudarla. Quiero ya hacer alguna misión, tío. ¿Tienes plantilla disponible importar o aceptar? Tengo plantilla disponible. Tengo plantilla disponible, claro, tío. He hecho una plantillita. Perdóname, gente. Tenía que hacer una plantillita. ¿Qué hago ahora? Nada mejor que un nuevo tuendo, ¿verdad? Gracias por tu ayuda. Ahora que terminamos con eso, podríamos tener el refugio de nuestra visita a ver si necesitan alguna ayuda. Yo me encargo. Reviento, ¿eh? Hola, crack. Buenos días, Shirley. Buenos días, tío Palu. Tú eres quien rescatar o cómo tal se siente hoy. Mucho mejor, gracias. Conservaré la vida, lo único que es importante en este tiempo. Diré que tuviste suerte. Tío Palu, puede ser que ha oliendo alcohol... Puede que anoche haya tomado un trago o dos. Está veniendo a recorrer la información del monitoreo ambiental. ¿Qué es con el saco, verdad, tío Palu? No, bien, yo no quiero que vuelvas a caerte en el agua. Puedes tener interferencias muy poderosas. ¿Eh? ¿Quieres hacerlo tú? Genial, aprovecho para echar un vistazo al refugio. ¿Vale? ¿Qué hago? Ok. Ok, ok. ¿Dónde voy? ¿Sube solo o qué hago? ¿Esto de la B qué es? Ah, vale, 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 vale. En la B, en la B tenemos como el menú. Voy a mirar el personaje. ¿Cómo se siente volar? Vale, quiero ver ahora... Fecha de nacimiento, ¿esto qué es? Este es mi cumpleaños, gente. Podéis felicitarme esas cosas. Vale, eh... Saciedad, que hay que ir comiendo. Recuerda esta muestra de roca. Vale, venga, tío. ¿No seas pesado, loco? ¿Qué es esto? Diente de lon, ¿diente de lon qué es? Una información ambiental, ¿vale? Me he hecho los pájaros, pero no pasa nada. Vale, recuperación, misión completada. Nivel 3, pero ¿para qué me está sirviendo el nivel? Ahora mismo estoy perdido. Vale, me puedo tirar de alguna forma, creo. Por lo menos pon ahí el menos. Voy a dejar que me caiga el... Ahí está. Bien hecho, os lo llevaré los datos a Alfred. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. He consumado el corazón a largo plazo, es dañida para la salud física. Sigue las recomendaciones de tu dieta. Tú lo has dicho mía, deberías escucharla. Ya, está bien. Bueno, cambiando de tema. Vale, trae información, ok. Otro nivel, nivel 4, perfecto. Pero quiero ya ser SEO, tío. Fenny, ¿qué te traes por aquí hoy? Te quiero presentar a alguien. Hola. Ah, me he contado sobre ti. ¿Cómo te sientes? Sigue el profesor de las unidades de SuperSor. Ya está todo en orden. Casi lo olvido. Ella es Fenny. Es como una hermana mayor para mí. Solo que lleva dos días. La mejor cocina del lugar. Debes aprobar sus platos. Puedo cocinar lo que quieras. Vale. Reparar el transportador. Vale. Hay que hacer ya una misión, ¿no? Vale, al transportador. ¿Dónde es? ¿Dónde está esto, tío? Este es el nuevo transportador. En realidad no lo sé, tío. Paro dice que usa Omnio para desintegrar cosas, transmitirla y reemplazarla. Entonces, ¿seguiría siendo yo si me desintegran y me reemplazan? Bueno, lo uso un par de veces y me sigo sintiendo yo misma. Vale. ¿Cómo haremos para repararlo? El filtro de conversión de energía está variado. Solo hay que reemplazarlo. Sí, es fácil. Ha sido fácil. ¿Me ayudaría a estar viendo el filtro nuevo? Vale, hay que hacer ya alguna misión. A ver si empezamos ya. Como levantar es a la F, ¿no? Vale. Vale, y ahora mueve esto, ¿no? Empuja. ¿Cómo no empujo crack? Vale, simplemente empujando. Sin más, no hay que darle ningún botón. Listo. Progreso de la exploración Astra. 25, ¿vale? Tarea fácil. Ahora solo falta probarlo para asegurarnos de que funciona bien. ¿Probarlo cómo? Nos toca probarlo. Aunque solo se pueda viajar con el teletransportador otro que hayas activado ya. Entonces, como tú solo tienes acceso a teletransportador, ya le lo aprueba. Vale, es decir, hay que habilitar diferentes regiones de teletransportador para poder... Todo está bien. Just tiene el puente de Bungies. La maldad detectada en el transportador. WTF. Me hacen aquí lo vigilante. No se me acerquen. Ayuda. Vale, estaba claro. Verronca. Odio los bichos. Una vez, os tiré detectada. Transmitiendo datos de arma, prepárate para la batalla. Ok. Cuando tu carga de arma está llena durante el combate, cambia de arma activando el ataque de descarga, ¿vale? Después de atacar a los objetivos y reunirte insuficiente en torneo, pulsale a E, cambiar el arma y activar el ataque de descarga, ¿vale? Vale, perfecto. Apertención, enemigo poderoso y estilo y detectada. No pasa nada, te reviento. Preparando mejora de arma, ¿vale? Le doy a arma, perfecto. Mejora de arma. Vale, mejora. ¿Y qué hago? Seleccionar todo. Agrega materiales de mejora, ¿vale? Si tengo materiales, puedo mejorar el arma. Potenciar. Vale, perfecto. Vale, estoy a punto de mejorar en breve. Esquivado. Vale, lo he reventado. Te vas con el día que haces ahí, Shirley, crack. ¿Dónde están los enemigos? ¿Ya se fueron? Se fueron, están a salvo Shirley. Uy, ¿te lastimaste? Bitácora, hubo un total de nueve incidentes en el mes de refugio. Perdón, me asustaron mucho, lo has visto. ¿Cómo fue que aparecieron? Hay un problema con el sistema de localización. Fue transportada a la playa de Bungie y ahí es donde la infraestructura del sistema de localización está avanzada. Ni siquiera Tio Pau sabe cómo prepararla. Quizás podemos pedir ayuda a Flash. Ah, sí. ¿Por qué no se me ocurrió antes? El plan de Hycrow es muy inteligente. Vamos a buscarlo. Apertencia feria teletransportada. Operaciones normales suspendidas. Mira, me debe quedarse para advertir. Buen punto, mira, te lo encargo entonces. Vale, hay que buscar ahora. Ahora es cuando habrá que buscar. Vale, ¿qué hago? Hola, crack. ¿Ve la roca grande allí? ¿La del otro lado del río azul? Sí la veo, pero parece una especie de protección. Sí dice que es la entrada del edificio de la era de la antigua aceleración. Tiene un sistema de simulacrum para que a lo mejor lo coma una roca. ¿Qué hay allí? No lo sé. Sé que no me dejan acercarme. Dice que es peligroso. Apuesto que hay algo muy importante dentro. Vale. Hay que ir, ¿no? Oh, ok. Tengo aquí en el escape... Mejora de arma, imagino, ¿no? ¿Esto qué es? Brazos... Es como una cuchilla. Pero no puedo potenciarla. Simplemente es como un... Vale, puedo elegir. Puedo elegir lo que quiero. Pero ya tengo unos niveles. Vale, tengo unos niveles. Vale, puedo elegir y digamos cambiar. Puedo cambiar. No, no puedo cambiar. Es como una diferente. Vale, 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 vale. Perfecto. ¿Qué hago, tío? ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde estás, chalao? Vale, F2 para comer. Vale, hay que lootear cosillas, ¿eh? Te voy mostrando algo divertido. ¿De qué se trata? El sendero para descender de los ricos. Estoy disponible. No te preocupes. Eso es lo que yo haga. Seguro que te... No me digas. Vale, let's go. Vamos al lío. A ver qué tiene que hacer. ¿Qué hago? What the fuck? Vale, movado. Easy. ¿Va divertido, de verdad? Hombre, no mucho, la verdad. Yo esperaba otra cosa. ¿Y el primero y el otro lado ganas? Uh, ¿por qué, tío? Bueno, voy a... Bueno, voy a... Esperar al otro lado. What the fuck? ¿Cómo ha llegado en un instante, chaval? Joder, ha sido la leche. Ah, pero sí la pequeña Shirley. No creo que sé que te haya dejado salir tan lejos. Sé que está ocupado. Bueno, Subinec, queremos pedirte un favor. Algo anda mal con el sistema de lo que hace desde el transportador. Y tú eres el único que sabe cómo arreglarlo. No hay problema. Lo revisaré a mi regreso. Estaba pensando si podrías ayudarnos ahora. Tenemos un poco de apuro. Bueno, estoy reparando este desconstructor. Bueno, que puede eliminar el sistema de simulador, que no es exacto. Pero esta antigüedad dejó de funcionar justo cuando lo necesitaba. Será difícil de reparar, pero con un cortocircuito. Benny necesita ir a Bungie. No estamos quedando sin comida en el refugio. Está bien, repararé el telotransportador y volveré con esto más tarde. Vale, quizás lo pueda hacer yo. Quédate, se aquí y cuiden de esto sin... Que no haya ningún problema. Vale. ¿Qué hago? ¿Esto qué es? Vale, puedo cocinar lo que quiera, ¿no? Vamos a probar. ¿Qué hago? Vale, es que no tengo nada para cocinar. Estas son las cosas que puedo cocinar, pero no tengo ahora mismo alimentos para cocinar. Vale, perfecto. Venga, adiós, crack. Quizás pueda hacer funcionar esta máquina otra vez. También quieres saber qué hay dentro, ¿verdad? Si sabes cómo funcionar de Cotructor, puedes. La de Cotructor es un modelo viejo fabricado por la tecnología Bungie. Creo que es una fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, alguien debería quedarse a cuidar las cosas. Podría ir a la torreón ni a la delastra. Vale. Hay que ir a buscar los componentes. Llévate mi propulsor. Vale. Perfecto. Es el propulsor para volar sobre el terreno difícil. Pruébalo. Vale. Mantén pulsado el propulsor. Arrastra y cambia la dirección antes de soltarlo. What? Vale. El 2. Pulsar botón de ataque. Que me alpadea acercando un objetivo en el aire. Pulsar. Vale. Ah, perfecto. Ok. Modo de exploración. Solo algunas misiones tienen indicadores de punto azul. Todas las misiones tienen indicadores de... Todas las misiones tienen el punto azul, tío. Quiero que no se me pase nada. Quiero que no se me pase absolutamente nada. Te reviento. Vale. Aquí hay algunos que... Vale. Perfecto. ¿Quieres pelear? Ven para acá, crack. Te voy a reventar. ¿Eh? ¿Por qué la misión número 1 tiene... ¿Por qué ahora mismo la habilidad número 1 tiene un cooldown de la leche, tío? Vale. Voy a limpiar todo esto porque así cojo experiencia. Vale. A la R. Vale. Aquí. Aquí hay algo. ¿Puedo entrar? No puedo entrar. Venga, vámonos. ¿Pero cómo? ¿Esto qué es? Vale. No me da nada. Eh, mira. Hay un hippie. Eh, crack. Vale. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Allá arriba. Vale. Torre de Omnio de Astra. Vamos a hacer esta misión y lo dejamos por aquí, ¿eh? Vamos a hacer esta misión y lo dejamos por aquí, ¿eh? Tampoco quiero cargar el primer vídeo a hierro. Pero sí es verdad que a lo mejor, pues, haremos, iremos subiendo misiones suertecillas. Pero es un juego, yo creo que este juego era un juego digno de hacer un primeros pasos impresiones. Hola, Yukimika. Seguro administrador de la Aston Línea. Te doy la bienvenida del usuario. Ahora soy amiga de Chile. Me envío a pedirte ayuda. ¿Está Chile en problema? Mira, está bien. Solo intentamos reparar uno de constructos rotos y estamos... Que prestas tu servicio a la energía. ¿Entendido? Líbete al puente de energía, repuesto y simboliza nuestro compañerismo. También se congresaré contigo a la información geográfica más reciente. Ah, es como la típica torre de Forza, digo, de Horizon Zero Dawn. Que cuando estás arriba del todo, sincronizas toda la región completa. Y ya sabes dónde está el mapa, ya sabes dónde está acá la ubicación. Ah, guapo eso, tío. Está bien. Ah, está bien pensado, tío. Aquí está. Ya tenemos esta región habilitada, pero tenemos diferentes torres que podemos ir abriendo. Vale, información del mapa de Astra transmitiendo. Vale. Perfecto. Ok. Alerta de nivel 2. Acción ecológica de Astra bajo ataque. Se requiere apoyo. ¿Me ayudarías con este problema? Claro que sí, hombre. Vale. ¿Puedo tirarme y me morirías? Pregunto. Usa 2. Vale. Vale. Vale, vale. Lo pillo. ¿No se puede romper o no? No, vale. 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 Vale, ok. Estamos ya. Aquí va a haber bronca. ¿Qué te hago anda al fútbol? ¿Esto qué es? Soy nivel 5, ¿eh? Me da a mí que soy un nivel bajito para todo lo que tengo que hacer, ¿eh? Soy nivel bajito, ¿eh? Me da a mí. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si por lo menos... Nivel 1. Vale. He esquivado bien. Y le hacemos una buena esquiva. Creo que se quedan como paralizados. Vale, perfecto. Gracias por tu asistencia. Hemos destruido eso. Si vas a encontrar consociadores perdidos, activar el sistema de orientación automática. Activa peligrosa de detectar alrededor para la entidad de seguridad. Requiere icros. Retorgo de acceso a las armas y datos de simulacrum. Permiso para obtener datos del sistema de simulacrum. Se estableció el vínculo con la base de datos de simulacrum de icros. Preocitando el permiso de obtención de datos. Vale, y así vamos a ver ya, digamos, vamos a tener acceso al sistema y vamos a ver todos los tipos de armas, ataques y mejoras y demás que vamos a tener seguro. O que podemos tener. Vale, núcleo dorado. Vale. Incape. Pedidos. Vale. Haz un pedido especial de armas. Vale. Esta es la típica invocación de armas, ¿vale? La típica invocación de armas, es decir, el juego en sí necesita dinerito. Pero entonces la única manera es conseguir invocaciones de armas, que esto está guapísimo. Y se puede también comprar a la barda de trueno. Vale. A la barda de trueno, perfecto. Prueba arma nueva, ¿vale? Armas. Cambiar. Usar. Puedo, de hecho, ingresar un simulacrum. ¿Esto qué es? Todavía la bien idea si está simulacrum de tercera generación. No tiene memoria de combat y para datos de armas. Vale. Se paqueta a los módulos de datos independientes. Esto está muy guapo, esto está muy bien pensado, ¿eh? Esto está muy, muy guapo. Pues te lo digo ya. Usar ya puede obtener datos desde el módulo. Elige disimular con resaltado. Activar. ¿Y esto qué es? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora, bro? Vale, nivel 3. ¿Pero qué hago, tío? Aquí me he perdido un momento. Es como cambio de personaje completamente, ¿no? What the fuck? Eliminar mi metismo y me quedo como estaba, ¿no? Vale, 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 perfecto. Vale, 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 vale. Vale, 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 perfecto. Vamos a ver lo de las reliquias. Ya tenemos el propulsor. ¿Se pueden mejorar cositas, no? Parece, ¿no? Cosas que desbloquear, vale. Vale, está guapo, tío. Lo del mimerismo y tal, está guapo, tío. Vamos a hacer una misión más. Y la... Existente de simulacro fue desarrollada, pero yo creo que convierte la personalidad en información de comportamiento del web, en algoritmos de la IA, los ADOS en el módulo específico de la base de datos. Voy directamente a adoptar una habilidad, una skill completa. Está muy guapo, tío. El juego, el juego me está sorprendiendo, ¿eh? Me está sorprendiendo, tío. Me está sorprendiendo, no te voy a mentir. No te voy a mentir. Vale, está ahí arriba. En espera. Escaneo gráfico activado, planificando ruta. Vale. Hay que limpiar esto, me da a mí. Escaneo geográfico planificado. Vale. Por algún motivo tenemos que pasar de aquí. ¿Ves altas? Vale. 5.000 de experiencia. Quiero ver, quiero ver qué puedo conseguir cuando subo de nivel. Abre el mapa de la carpetada para regresar. Pulsa mes. ¿Mes qué es? ¿Mes qué es, bro? ¿Mes qué coño es? La M, tío. Pulsa mes. No, pulsa la M, joder. Que es M de mapa de toda la vida. Vale. Transportador de refugio, transmitir. Vale, transmitir. Y es que nos teletransportamos, ¿no? El mapa es la M de toda la vida, ¿vale? No os rayéis. No pasa por emails. No sé por qué ponemes. Parte de la traducción todavía no está muy bien hecha. Pero bueno, el juego ahora mismo luce espectacular, os lo digo ya. Luce muy, muy guapo. Voy a hablar a esta. Hay tiendas ya. Hay armas. Para que podemos seguir mejorando esta. A nivel 7, what the fuck. Vale, que hay tiendas por ahí arriba, pero no puedo, no sé cómo verla. No me deja verla porque no tengo el mapa como libre. Voy a comer algo en el F2, ¿no? Me he hecho daño. Vale. Vamos a ver esto. ¿Regresaste? ¿Todo bien? Espero que la fuente de energía esté intacta. Confían, tía. La podré reparar el viejo cacharro. Debes tener hambre después de trabajo duro. ¿Vale? Ahí tengo un pescado, ¿no? Se va a tratar de eso, ¿no? De pescar, ¿no? Puedes poner ingredientes en la olla y preparar el plato delicioso. Efectivamente. Y ahora, ¿qué hago aquí? ¿Pesco? Ah, vale, 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 vale. Vale, con uno valía. Me está enseñando a cocinar y ahora le damos a cocinar y ya está. Perfecto. La traducción no está muy bien. No está muy bien. Pero bueno. Pero se entiende, ¿eh? Vale, cocinar también me da experiencia. Oye, ese pescado huele delicioso. ¿Quieres un poco? Me encantaría, pero ahora no. La lluvia llegó a nada y el tiempo vuela. Mira, me reemplace. No parece que esté funcionando. Ya sé lo que pasa. Me di cuenta de que el mecanismo de protección interno está roto. Probablemente él sea la prima. Veo los núcleos de agua allí y será nuestro prisma. Tomaré. Vale. Hay que hacer reventarlo, ¿no? Los núcleos de agua son inestables. ¿Y qué hago aquí? Ah, no. Hay que levantarlo, vale. ¿Ah, sí? Sí, lo lograste. Vale, esta es como la primera zona, digamos, de entrada, ¿no? Entonces este es tu verdadero aspecto. Es muy arriesgado. Es como una primera incursión, ¿no? Te dije que es peligroso estar aquí. Pero quería ayudar. Ayudar, eso nos genera más problemas. Pero nada, regresa inmediatamente. No puedes salir sin mi permiso. Yo te odio. Shirley. Vale, voy a pedir disculpas y lo dejamos aquí, ¿eh? Siento, Shirley. Ella... Oye, no hace falta. Sé que es solo una pelea de hermano. Dicho, me sorprende que arreglaron para reparar la máquina. Me ahorraron mucho tiempo. Sé que no es asunto mío, así que... Pero Shirley quizás sea más capaz de lo que querés. Comprendo. Debería de hablar con ella. Quizás sea mejor que nos esperemos que se calme. Mira, la Zon fue muy duro con ella hace un rato. No creo que quiera verme ahora. Cuidado ahí, Shirley. Sí. Cuenta conmigo. Vale. Tengo que hablar con Shirley. Pero no voy a hablar con Shirley, gente. Vamos a dejarla por aquí. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, que le dejen a la que compartáis, que os suscribáis. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Probablemente subiré cosillas aleatorias de... de... de Top World of Fantasy. Porque la verdad que me está sorprendiendo. Incluso por ahora más que Genji Impact en su momento. Pero vamos a ver cómo nos sorprende y vamos a ver qué nos ofrece. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos videos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.